Para disminuir costos y tiempos de reacción, la Cruz Roja Mexicana introdujo el Servicio Paramédico en Bicicleta, que brinda primeros auxilios a la población, particularmente en eventos masivos y áreas donde el acceso a ambulancias es limitado. Esta ocasión, Net Noticias acudió hasta ellos para dar a conocer a la comunidad juarense su oportuna y eficaz colaboración. La idea de los paramédicos civilistas nace alrededor del 2001, por un paramédico de nombre Claudia Valenzuela. Entonces esto surge por la misma necesidad de cubrir el cuadro de lo que es el área del centro. El propósito es disminuir el tiempo de respuesta de las unidades en el primer cuadro, ya que muchas unidades por el tráfico que hay ahí peatonal es difícil acceso, entonces entran los paramédicos ciclistas. Entonces ahí también surge para la necesidad de no mover tanto una ambulancia. Ellos como primer respondiente, como son paramédicos, entonces llegan hacia el lesionado y ellos en base a su experiencia deciden si activar una ambulancia o no activar una ambulancia. Son alrededor de 10 personas los que forman parte de los paramédicos ciclistas y pues atendemos lo que son los primer cuadro, eventos, así contingencias ya más grandes. Cuando los paramédicos ciclistas se trasladan hacia el lugar de socorro, estos van escoltados por una ambulancia, la cual queda pendiente de algún llamado de mayor relevancia. Lo que ellos traen es un pequeño, una cangurera, donde viene lo básico, lo que es un bauma, un esteto, gasas, soluciones, algo que tenga que ver con la intervención rápida para la persona lesionada. La Cruz Roja destaca que todo aquel interesado en formar parte de esta comunidad puede hacerlo, esto tomando los cursos que la institución ofrece. El requisito indispensable es ser paramédico, aventarte el curso porque es una sección por parte del rescate urbano, de Cruz Roja, entonces es una especialidad lo que son los yanquis, denominados yanquis. Entonces pues tienes que ser paramédico. Y al final sabes andar en bici y contar con buena condición, más que nada, ¿verdad? Porque es muy cansado. La capacitación que llevan ellos es lo mismo que un técnico en urgencias médicas, ya cuando se gradúan de técnicos en urgencias médicas, pues ya se les asignan varias capacidades, que es rescate urbano, rescate vertical y lo que son yanquis. Irvin Escalante es el coordinador del área de ciclismo de la dependencia y nos contó lo que significa para él formar parte de la comunidad, resaltando lo importante que es el respeto del conductor hacia el ciclista. En la comunidad de ciclistas se son aproximadamente seis meses y en el área de socorro aproximadamente un año y medio. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro de aquí de la Cruz Roja? Dentro de aquí de la Cruz Roja sería ayudar a la gente realmente, es lo que me interesa a mí y pues prestar un servicio de atención hospitalaria eficiente a la población. Más que nada es el respeto hacia el ciclista, igual que todo ciclista, nosotros muchas veces hemos tenido, por falta de pericia del conductor, hemos tenido problemas en cuestión del acceso en el movimiento. Siempre hay que tratar de respetar al ciclista más que todo, nada más. Lo que se les pide, respeto al ciclista porque realmente nosotros vamos a prestar un servicio de atención hospitalaria de urgencia. Ahora bien, ya conocen que los paramédicos en bicicleta serán los primeros que respondan ante una situación de emergencia, donde la ambulancia puede estar lejos del llamado de auxilio. Y recuerden que la misma atención que puede dar un paramédico en una ambulancia, lo puede dar uno en bicicleta. Con imágenes de Omar Pólito para NET Información Total Multimedia, informó Estefani Torres.